En medio de un apagón salió el sol un momento Y pude ver el camino ahí donde otros eran un infierno Lo que solté fue dejando espacio y caminé por un sueño Si me ves, dame la mano, nos vamos de aquí al cielo Rompe el champán contra la pared Nada más que el agua del mar rompiendo mis pies Contra la pared Donde tú ves el paraíso, yo veo un jardín desierto Me da igual pisar la cima si nace del mismo suelo ¿A dónde voy? Se va despacio para vivir el momento Pero que estés aquí a mi lado nos llevará aún más lejos Rompe el champán contra la pared Nada más que el agua del mar rompiendo mis pies No veré el champán contra la pared Nada más que el agua del mar rompiendo mis pies Nada más que el agua del mar rompiendo mis pies No poder, no perdimos mis pies No, nada más que el agua del mar rompiendo mis pies No, nada más que el agua del mar rompiendo mis pies Gracias por ver el video.